Música Muy buenas a todos, estamos en Varian de episodio 5 Que antes me equivoqué, episodio 5 Y estamos aquí con Valkyrie, aquí a nuestro lado, dándonos espadazos, no sé, no sé qué coño hace Y bueno, vamos a empezar la misión, espérate que le vuelvo a dar Vamos a hacer la misión del general Paul Paul, general Paul, vamos a darle ¿Qué dice? Habla con Grille en Varian ¿En serio? Y por hablar con Grille en Varian nos dan 500 de oro Madre mía ¿Y ahora tenemos que ir a Varian? No, 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 no Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, que tenga más acción Porque vas a odiar a Varian a hablar con Ulguien Con Ulguien, ¿sabes? A ver, vamos a probar con el general, no, General Rock no tiene misión Ententa aquí abajo, si aquí hay otro Vale ¿Quién? Vente abajo, 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 baja, vente, sígueme Vale Vale, el Pandemix ya lo hicimos, ¿no? Sí Vale, pues... ¿Qué va a dar? A ver si... El Gundash, vamos a hacer el de Gundash ¿E Gundash? Habla con Flooders, tío, ¿qué pasa? ¿Aquí hay que hablar con todo o qué? Lo tenía yo hecho ya Vale Y director lo habremos hecho Vale, encuentra al anciano Simón Vale, sé dónde está el anciano Simón Joder, pues bien, vamos Trato fácil Sí, pero luego el anciano Simón a lo mejor nos redirecciona a otro sitio El anciano Simón está aquí abajo Hay que encontrar cómo bajar Ah, vale, 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 ya sé por dónde Vale, es verdad, ya sé Por el pozo, ¿no? Sí, 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 sí A ver, tía yo Sí, sí, sí Es un pozo secreto, es un pozo secreto Es un pozo secreto Nadie lo sabe Simón Simón, ven para acá, Simón Don Simón Simón ¡Hala! 500 de oro Oh, tranquilo, hágonos Estoy perdido Solo estaba dando un paseo Ah, dando No, estoy perdido Sí, da un paseo por debajo de tierra Dado un paseo Bajo tierra Después, detrás de un pozo Lo más normal del mundo Claro, sí Yo cuando voy a darme un paseo Voy a buscar un pozo Me meto dentro Y hago un agujero Claro Eso es dentro de la vida Nadie O sea ¿Qué tal? Mira, ¿qué te parece si hacemos la misione de Tanari? Ya esto aumenta un poco de nivel Espera, te damos a ver si hay alguna más disponible por aquí Mira, aquí hay... Ah, no, sí está la del laberinto Que te gustó tanto Calla, 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 por Dios ¿Dónde estás? Ah, estás por ahí, vale Pescador Chú, ¿no va a haber ninguna más o qué? Ah, aquí hay un tío bajo tierra Hola, tío bajo tierra Ah, no, un guardia Un guardia, un guardia Se ha metido ahí abajo Vale, pues no hay ninguna más Así que vamos a cortar esta secundaria Vamos a cortar aquí Vamos a ir hacia Tanaris Y haremos alguna de Tanaris Las de Tanaris son muy difíciles Así que... Os van a gustar Nos vemos allí Hasta ahora Bueno, ya estamos en Tanari Después de haberme perdido unas 500 veces Y muy, muy lejos Pero bueno, no pasa nada Aquí Tidolki ha venido por mí Sí Y vamos a hacer la misión de Krimner Que... Debo cancelar una misión Espérate Misión Cancelar Krimner Habla con Erznear En la afuera de Tanaris Ah, Erzmetar Erzmetar Bueno, vamos a buscarlo Eh, Valkiria Subterráneo Vale Tenemos que hablar con Erzmetar ¿Estás enterado tú a mí, no? Erzmetar Sí, Erzmetar Aquí hay un tío No sé si será este No, este es Tanar Pero... ¿Dónde vas tú? Yo qué sé Yo estaba buscando a Artanar Ese, a Martanar O como se llame Tú vamos a buscar Vamos a seguir caminando Solución Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino Sigue la solución Olvidando la X A ver si se ve Mira, allí se ve algo Allí hay gente Allí hay gente Y allí hay un templo Vamos a ver si está Esta gente Tenemos que buscar Erzmetanar Mira, si está aquí Erzmetanar, aquí está Tú ¿Y por qué tiene una flecha volando? Has completado un objetivo Has completado la misión secreta del desierto Eh, un oráculo Oráculo explosivo Esto como se aprende Pero no funciona Es que hay que aprender Pero ya Ahora este que nos dice Segredo del templo Hechizo explosión Vale Esto es lo que necesitamos Para usar el oráculo Vale Debes detener a Calazar Y en este tiempo Salvar a Felinite Mata a Calazar Este es un boss Me da a mí que eso De ahí al fondo Me da a mí que también Y los boss de nivel 20 No son tan Pocos chungos Como los de la ciudad de Varian Ya estáis viendo Los nombres Las de nombres Que se ven aquí O sea Vale Los exploradores Son buenos Los malos son los goblins ¿Los goblins? Puto duende Son nivel 23 Gol Lol Tío, tío Pero a ver Estamos locos Oye, mira Que ven por culo Yo voy a atacarle Van con él Vale, vale, vale ¿Quitas mucha vida? Medio corazón Ah, vale Vale, vale, vale Va, va No son tan fuertes No son tan fuertes Pero cuidado Pero cuidado Que hay mucho Aquí hay otro Uy Menos más que no Esto no es un Vale, muy ¿No os quité? Mira, ahí se están peleando Con alguien, eh Ya me he dado cuenta Esos son nivel 15 Hay algunos niveles 15 ¿Dónde está? Vale Vale, tú sigue Cuidado No, 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 no No, puta, puta Me muero, me muero ¿Qué dices? ¿Es una trampa? Sí Ah, pero se le da un bloque A ver si me puedo Me estoy transportando A mi casa Me he podido teletransportar Me he podido teletransportar Me he podido teletransportar Vale, salgo de aquí Te espero Me cago en Bueno, eh Voy a cortar un momento aquí Y cuando llegue a Tanari Volvemos Bueno, ya he vuelto a Tanari He vuelto al templo Y ya estamos en la placa de presión Donde me he caído Y casi me muero Y se hace así Cuidado, cuidado Sí, sí, es que a veces reaparecen Bueno Vale, pa' de prisa Porque reaparece otra vez Vale Es así Y ahora cuando desaparezca eso Seguimos Vale, hay que tener cuidado Porque aquí hay un montón de lava, tío Maravillus A ver, espera Hay que ir haciendo parkour ¿Parkour? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ay! Casi me caigo otra vez Magi mía Magi mía Uf Aquí hay un goblin Pero no Lo voy a matar con A base de fletas A ver, voy a caerándolo Porque esto es parkour El parkour no se vea bien A mí tampoco Vale, te espero Estoy intentando Matar a este Vale, yo ya he llegado A ver, voy yo ¡Ah! Vale, cuidado que aquí LOL ¿Qué pasa? Que hay un parkour ¿Cómo se salta en diagonal? O desde la otra esquina No es muy difícil, eh Es un bloque solo Bueno Yo me estoy viendo A mirar, o sea Así Y Cruza No, no es difícil Vale, ya Se me ha puesto el corazón a mil Pero bueno Yo me tengo ni que saltar Puto, puto Muérete, muérete Yo no, yo tampoco salto Yo no sé si Si vamos a poder encontrar el boss, eh Sí, sí podemos Que con la armadura sin encantar Da igual Si son estos Sí, estoy dando el goblin Y no estoy dando el labial Son estos No, no, no Es que te estaba dando yo también ¿A dónde vas? Por aquí ¿A dónde voy? Por aquí Sígueme No sé, yo te veo parado Yo te veo parado Vamos, que ahora mismo estoy parado Pero sígueme Vale, vale, vale Ya está, ya está No, que tenía lag Tenía lag, tenía lag Sí, tío Cuidado que hay otra esquina Esa rara, eh Yo que te sigo viendo parado Pues yo estoy moviéndome O sea, yo ahora El que te ve parado soy yo Claro Porque estoy lagueado Está lagueado Lagueado Ah Claro, ahora te quieren matar Todo a ti Oye, pues espérate Que lo van a conseguir Es que no ¿Cómo te van a matar? Te he mirado Te he dicho que hay una esquina Ahora vamos ¿Y cómo le has pasado tú Sin saltar? Por la esquina O sea, yo no he saltado Vale, ahora hay que saltar esto Está haciendo bloque Yo casi me caigo Chaval, ten cuidado, eh Que te matas Tú, tú, estoy a cuatro corazones Yo no sé si vamos a poder Contrar el boss, eh Yo, Dios, Dios, Dios Espérate que me recupere Anda Que casi me tira, tío Que va a saltar y reaparece el goblin Ok, empieza ya Ya, sí, ha empezado Oh, Dios, chaval Ten cuidado que nada más Terminan la calera Hay un hueco, tío Primero mata al goblin Anda Uy, uy, que me caigo Que me caigo Uy, casi me caigo Ten cuidado Ten cuidado que hay un pedazo Como salta, como salta, tío No he salta, no he saltao Cruzas con el sif Y ahora sueltas el sif Y pasas, ¿no? Ay, Dios mío Está ahí metió el goblin Ah, espérate, me mata Se ha tirado, se ha tirado Joder, joder Yo no, yo no Espérate que me recupere Me voy a matar yo mientras esté globin Globin, goblin, como se llame Ahora, a ver Que me queda que me recupere la mitad de corazón A mí solo me quitan dos corazones los goblin Suéjame Estás malo, ¿eh? Muere, 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 goblin Muere, 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 muere Ya está A ver, venga Estoy colocando en el medio y ya está Vale, ¿te estás moviendo? Sí, sí, sí Aunque parecía que estabas parado No, porque estabas parado Mira, ya queda poco ¿Cuál se recupere, tío? ¿Es que recuperamos un espacio esto? Porque creo que es tan hard El server, digo No Pues, pues, no Hay un bloque de oro, eso me parece extraño A mí también Te dejo todo a ti, ¿eh? Porque no No, sí, ya, me estoy dando cuenta Desde que ya me faltan cuatro corazones Vale, yo ya me tengo que recuperar Te toca adelante Vale Ya estoy recuperado A ver con los bloques, ¿por qué? Les pego al ojo y así No Vale Hay que llevar cuidado y mirar al suelo, ¿eh? Sí, sí, sí Que aquí hay la agua, aquí hay la agua Se ve que hay por debajo la agua No sé ya No sé por dónde la he visto, pero lo ve Se oye Carne fresca La que le ha liado, la que le ha liado Vale, aquí hay una escalera A ver, buitre Ahí la va ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero que hay que hacer Subió un bloque que está al lado Y hay un nivel 15 ahí Te toca LOL Hay un esqueleto ahí Veamos con el arco ¡Hala! Es muy difícil No, pero ten cuidado que hay hueco Uf, 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 uf Uf, uf, uf Laden, ¿este quién es? Este es que hay que rescatar, dale click derecho No, no, tienen que hacerle nada Ten cuidado que hay huecos y te puedes caer a la lava Pero y ahora que hacemos Tío, cuidado Joder con los putos aljeros de mierda Si, tendríamos que esperar a que aparezca el enemigo final ese Pero es que a lo mejor no es aquí Ah, mira, mira, vale, vale, si Si, lo hay que hacer No, no, uy, uy, que me tiran a la lava Espérate, no sé Yo me quedo en este bloque aquí campeando Pero hay que hacer, eh O sea, no lo sé, si lo supiera Eh, te lo mejor hay alguna entrada por aquí Mira, mira por donde hemos bajado las escaleras Que a lo mejor hay alguna otra entrada Uff, no, que me tiran, tío, me tiran, me tiran Si me asomó me tiran Espérate, te estoy cubriendo yo más o menos No, no, me dan flechazo y me tiran Pues si me cubres tú Es, tío, que no puedo, que me tiran, me tiran Eh, te juro yo ¿Dónde está la escalera? Aquí No, o sea, no veo ninguna entrada más Uy, 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 uy No veo ninguna entrada más, tío, entonces Ah, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado Me muero, me muero, estoy muerto Te dice, no, no, pero puedo No me da tiempo, no me da tiempo Estoy muerto No tengo la armadura, encantado 4, 3, 3, 2, 1, 1, por favor 1, me he muerto, puta Me he muerto Bueno chicos, pues estamos aquí encerrados Porque se ha buggeado la misión Después de ya haber muerto en la lava y tal Eh, he perdido armadura de protección 4 En fin Que se ha buggeado la misión No está el boss Y vamos a dar final aquí Vamos a dar final del episodio aquí Espero que os haya gustado Like favorito El episodio 6 estará en el canal de Valkyria Que lo tenéis en la descripción, como siempre Y nada Lo he dicho Like favoritos Y adiós Que lo tenéis en la descripción